Sin futuro ni pasado Hola, ¿cómo están? Bueno chicos, esta va a ser una de las últimas veces Creo que va a ser la última acá en Instagram Donde yo hago un vivo para responder tonterías Porque la verdad que me secaron la cabeza ayer Justificando lo injustificable Así que les voy a mostrar unas cositas aquí Y creo que va a ser, yo espero que sea la última vez Que tenga que salir a explicar Lo obvio, porque aburre explicar lo obvio Así que no le demos tanta entrever o ni tanta vuelta Yo ayer recibí cientos de cuentas bots Que ingresaron a mis redes para agraviarnos Para insultarnos al pedo Porque al fin y al cabo las cuentas de los bots No en las redes sociales Esas después no van a ir a votar el día de las elecciones Y pelearse con la realidad es una pelotudez No te podés pelear con la realidad Ayer yo le dije a un grupo de chicos Que me preguntaban Pero Presto, ¿por qué dejaste de apoyar algo que apoyabas? Porque se llenó de kirchleistas Pero esa es mentira, no es mentira Mirá las listas Mirá las listas y vas a ver los nombres Yo sé que del otro lado hay gente muy vaga Muy vaga Y no tienen tiempo Para ponerse a buscar en internet Quienes son los candidatos De las diferentes ciudades De su ciudad No miran quienes son los candidatos aconsejales Y por ser tan vagos Es que después Los políticos Los cogen como los tienen que coger Bien cogidos Porque no pueden ser tan boludos Así que ahora vamos a ver Miren Acá tenemos por ejemplo Vamos a la ciudad de La Matanza Provincia de Buenos Aires ¿Quién es el candidato de Javier Milley? Es el DIPI Para aquellos que no lo conocen Es un cantante de cumbia Que ahora es una onda Adam Smith Ese es el referente del liberalismo En La Matanza Pero el problema no es DIPI El problema es ¿A quiénes llevan de candidatos En las listas? Por ejemplo El DIPI en La Matanza Lista avaladísima Por el economista Y precandidato A O mejor dicho Candidato A presidente Javier Milley ¿A quiénes llevan? Mirá En el segundo lugar de la lista La tenés Para concejal En La Matanza A Lorena Ramos Va de concejal En La Matanza Por la lista De Javier Milley Una lista Que fue Aceptada Por Milley Que Milley Fue a La Matanza Apoyar al DIPI Y a todos sus concejales Así que Ahí no van a poder decir De que Milley No tenía nada que ver Con esa lista No se van a hacer los boludos No Ahí no No se hagan los boludos Bueno Vamos a ver Ella es Lorena A ver Yo te voy a poner acá Lorena Ramos Ahora yo te la voy a mostrar A Lorena Donde grabó un video Defendiendo Todo el armado De Milley Les pido disculpas Por la imagen De Lorena Es fuerte Pero escúchenla Si Es eso Lorena No busquen más Es eso Y es lo que había Mirá Como lee La pelotudez Que tiene que decir Primero Fíjate bien Los detalles Hola Buenas tardes Mi nombre es Lorena Ramos Soy precandidata Concejal En el distrito De La Matanza En la lista De la libertad Avanza De Javier Milley Mirá los ojitos Como lee Quiero señalar Que para ocupar Dicho cargo Nadie me ha solicitado Dinero Mirá como lee Estoy en este lugar Por convicción Segura Y convencida Que desde este lugar Junto a Javier Milley Mirá como lee La Argentina Va a cambiar La manera De hacer política Hola Buenas tardes Bueno Bueno si Lorena Ahí estamos ¿De dónde viene Lorena? ¿Quién es Lorena? ¿Es mentira Que fue kirchnerista? No Lorena No solo fue kirchnerista Sino que Lorena También fue militante De Manes O sea Lorena estuvo desesperada Por ingresar A vivir de la política Y a las pruebas Me remito A ver Epa Ahí la tenés Bimbis Yombis Con Facundo Manes Mirá vos A Lorena Lorena pasó por Facundo Manes Pero no solo por Facundo Manes También por Epa Mirála a Lorena Segunda concejal Del DIPI En La Matanza Militando con la Néstor Kirchner Me imagino El miedo Que tiene la casta Pero no solo eso Quieren que nos vayamos A la ciudad de Mar del Plata Por ejemplo En la ciudad de Mar del Plata Había muchísimos chicos jóvenes Que estaban militando Eh Honradamente Por las ideas de la libertad ¿A quién puso? Porque este lo puso La gente de Milley Con el aval de Karina Milley ¿A quién puso Karina Milley Javier Milley en la matanza? A ver Acá justo hay una nota De Data24 Pero pueden buscar otros portales Porque van a decir El portal del pre Esto es obvio No A ver Ahí está Alejandro Carrancio ¿Eh? Que cumplió 30 años En la política Marplatense Y pasó Carrancio Por todos Los putos Partidos Ahí lo tenemos Una captura De Javier Milley De la supuesta abogada Que no es abogada Juliana Santillán Eh Para aquellos que no la conocen A Juliana Santillán Se lo digo con respeto Es una escort De la política Es una mujer Que había sido pareja De Facundo Moyano Después pasó por Cambiemos Anduvo de un lado Quisierista Después cuando Macri ganó Se fue con el macrismo Y ahora está con Milley Ella dice que es abogada Pero en realidad No terminó la carrera De abogacía Y tiene denuncias Por andar Queriendo asesorar En cuestiones de derecho En las redes sociales Esa es la gente Que acompaña a Javier Milley En Mar del Plata Desplazaron A todos los jóvenes Que militaban genuinamente Y lo pusieron a Carrancio Un tipo que lleva Más de 30 años En la política Marplatense Pasando de un lado A otro De un lado A otro Y viviendo De la teta Del Estado Pero vamos por otro A ver ¿Tenemos otro más? Sí Tenemos otro más A ver ¿A quién más tenemos? Vamos a los candidatos De diputados En provincia De Buenos Aires Hay un muchacho Que se llama Pablo Anzaloni Que seguramente Vos lo conozcas Y si no lo conoces Es un tipo Que odia A los judíos No sé Tiene un problema Con los judíos Quizá algún judío Le comió la novia No sé Tiene un problema Con los judíos Ahora te lo voy a mostrar Pero mirá vos ¿A quién le representa? Yo sí sé a quién le representa Representa la sesional 185 de Colón Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Bueno Ese Es Pablo Anzaloni Anzaloni Se vende ahora Como un ultra Liberal Es escotado Este hijo de puta Ahora A ver ¿Tienes Anzaloni? Veamos de dónde sale Anzaloni ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Ay ¿Pero con quién tiene una foto? Con Sergio Massa A ver Ahí lo tenés Ay Pero mirá Qué linda La sonrisa Del energúmeno Hijo de una gran Al lado de esta Rata mafiosa Asquerosa Y así chicos Si ustedes Se ponen a buscar En Sus propias ciudades Van a ver Que todas Las boletas Que representan A Javier Milley Más del 70% Está integrada Por gente Que viene del Quillerismo De lo más rancio Del radicalismo Porque estamos hablando De gente de manes O sea Lo más rancio Del radicalismo Es manes Morales Es toda esa mierda Estoy seguro Que por atrás Debe estar El Cotino Siglia Gran Gran Operador político Y Sergio Massa Es eso Y ustedes Digo cuando digo Ustedes Digo a estos A toda esta Caterva de pelotudos Que defienden Lo indefendible ¿Quieren Defender esto? Esto no tiene Nada que ver Con lo que Alguna vez Fue el proyecto Que encabezaba Javier Milley Esto no tiene Nada que ver Chicos Les mostré Solo tres Tres candidatos Avalados Por Javier Milley Acá no puede Decir como De San Juan Ah Yo no Tengo nada que ver Me está operando La casa El sistema Me quiere afuera Pero si no hay Nada más No hay nada más Sistema Que todo esto Cotino Siglia Sergio Massa Si hay algo más O sea Hay algo más Sistema Que alguien venga Y me lo diga Ni hablemos De Jorge Scala Que ahí están Nombrando O sea Chicos Lo único Que les pido En lugar En lugar de acusar A otros De ensobrados De acusar A otros De trabajar Para Narreta Para Bullrich Empiecen A analizar Las boletas De Javier Milley En sus propias Ciudades Y yo Van a tener Más del 70% De los integrantes De las boletas Pertenecen al Masismo O al kirchnerismo Rancio O al radicalismo Más rancio Estamos hablando Del Cotinocilia Yo sé que la mayoría De ustedes No tienen ni puta idea Quien es el Cotinocilia Investiguen Porque después Viene Sergio Massa Se pone un poquito De saliva Se las pasa Entre las nalgas Y se las mete Bien adentro Y ustedes Salen a gritar La caasta La caasta Viviana Canosa Se vendió Y presto Trabaja Para la reta Paréntesis Con eso Cuando ustedes Se sacaban los mocos Y se los comían Frente a la computadora Jugando a los jueguitos Hace cuatro años atrás Nosotros Hablábamos De las obras Y los sobreprecios De Horacio Rodríguez La reta Y de los negociados De la reta En la ciudad autónoma De Buenos Aires ¿Eh? No los quieran Correr por izquierda En lugar de señalar A otros Empiecen a exigirles A sus propios dirigentes Que no los cojan Tenés foto con Videla Pone un idiota ahí Pero prefiero la foto Con Videla Y no la foto Con Masa ¡Olvidate! ¡Olvidate! No me corran Con esas quiladas Chicos Porque a mí No me interesa Lo que ustedes Opinen de mí Yo tengo foto Con Videla Con Pepe Mujica Con un montón De gente Que entrevisté No me corran por ahí Porque ya ahí Me corrió el chillerismo Y la verdad Que le pasé El grande por la cara Desde Fabiola Yáñez Hasta Alberto Fernández Es más Creo que el hijo De Fabiola Es mío Después De la entubada Que le pegué En el juicio Entonces Dejen de correr A la gente Por ahí ¿Eh? Y acepten Lo que son Unos tristes Borregos Pelotudos De Sergio Massa ¿Eh? Y del Cotino Siglia O sea Pasaron de militar La libertad absoluta A hacerle el juego A Sergio Massa Y fantástico Qué triste En lo que se convirtieron Y qué triste Que teniendo Todas las pruebas En la cara Sigan defendiendo Lo más nefasto De la política argentina No se gasten más En entrar a las redes Nuestras O en mías Mejor dicho Estoy hablando En mi caso Sé que lo están haciendo Con otros comunicadores La están atacando Viviana Canosa Y qué sé yo Diciendo No me interesa Yo comentario Pelotudo Que vea Y lo voy a bloquear No me interesa Perder seguidores Yo no hago esto Para tener seguidores Lo hago Para mostrarle A la sociedad Que tan Tan bajo Puede caer Y qué pajeros Son los fanáticos Por otro lado Ahí están diciendo Votamos a la montonera Bullrich Yo no sé Eso es lo que no entiendo Nosotros Hace dos días Publicamos Información sobre Grindetti Y los Panama Papers Lo que pasa Lo que pasa es que Ustedes Son fanáticos Le pueden estar Cogiendo a la novia Al lado Que van a estar Diciendo No crees que vine No crees que vine Porque Vinieron al mundo Para hacer eso Esbirros De aquellos Que le venden Espejitos de colores Nada Ni se gasten En Verduriano En los comentarios Porque los voy a bloquear Porque no quiero ver Más a la resaca social De mi patria Lamentablemente Toda patria Tiene una resaca social Y Hoy está representada Lo que antes Era la cámpora Ahora Está En este Pseudo liberalismo Que no tiene nada De liberalismo De Javier Milei Señoras y señores Una pequeña prueba Y repito Vean Las listas En sus propias Ciudades Todas Las listas De Javier Milei Más del 70% Son empleados De Sergio Massa Chao Un beso Gigán Ya no les creemos